Gracias a Dios, para mí fue una sorpresa porque no había en Argentina una Biblia con letras para sordos mudos que no pueden leer y gracias a Dios, un mes atrás llegaron un equipo de personas con ese problema que se decidieron a interpretar la Biblia y aquí tenemos en tres casetas, lo va traduciendo en castellano y las imágenes van mostrando, por ejemplo, el Génesis 1.1 que en el principio creó Dios el mundo y va mostrando la creación y va explicando. Me impresionó porque de la claridad y con la calidad que está hecha, porque tantas personas, cómo le explicamos lo que es la Biblia, la creación, el plan de Dios, entonces ahora cantidad de gente va a poder tener su propia Biblia y lo interesante que yo quisiera hacer una invitación a todas esas personas que tienen esa capacidad de leer letras de seña que tenemos esta Biblia a su disposición y queremos obsequiarle, así que cuantos están escuchando, tienen que conocer una persona que no tiene y quiere conocer la Biblia, que se acerca hasta aquí, hasta el faro, nos llama por teléfono y nos ponemos en contacto para acercarle un ejemplar, que va a ser una bendición, porque inclusive para los chicos, porque también los chicos ven las imágenes y van explicando y la seña y también aprender la lengua de seña es fundamental para comunicarnos. Y el mes de la Biblia, así que hoy quiere hacerle un desafío a la sociedad, o por lo menos el mes de la Biblia, a darle un tiempo más a la lectura de la Biblia. También es un mandamiento de Jesús leer la Biblia, y como cristianos tendríamos que asesorarnos más, porque la Biblia es una carta de Dios para la humanidad, una regla de convivencia. Y si el país anda mal es porque no estamos mirando las reglas que Dios nos puso, cómo vivir, cómo relacionarnos, cómo tener intimidad con Dios, para librarnos de la violencia, de la injusticia y de tantas maldades que se desatan. Porque Dios estableció las leyes para protegernos y defendernos, para eso están los diez mandamientos. Entonces, necesitamos volver a la Biblia y nos va a enriquecer en valores, en principios, en enseñarnos a convivir, a respetarnos, que todo se va deteriorizando, porque no volvemos a las leyes originales, a las bases, para que podamos orientarnos y tener una mejor manera de vivir. Así que, les desafío a leer la Biblia. Y si no tienen la Biblia, bueno, le vamos a alcanzar también. Y aquí también, los días de reuniones, después del servicio, siempre hay una exposición de Biblia, literatura, discos, directos, lo que quieran en cuanto a literatura cristiana, hay a disposición para la venta. En el mes de la Biblia, a leer la Biblia. Por lo menos un versículo por día, un salmo que te inspira fe, un proverbio. Los proverbios son libros de sabiduría. Importante es porque eso te orientan a tomar buenas decisiones. Así que, feliz mes de la Biblia.